SONTRAJÉ LUZ EZALBAJÉ QUE RUPE QUI NARRUPE CALLEJÓN FAQUITA CORTE TATUAJÉ QUE RUPE QUI NARRUPE CALLEJÓN PREFIERO PADIR PERDÓN ANTÉ QUE DECIR QUE NO TE LLEVÓ A PERDOR EL SÓN PARA QUE SE PANÍAS PIVAS YA NO AYUDAMOS POR LA NAI LE GUSTA RULAR EH NUNCA REGULAR CHOK 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 POP POP DULSE COMO LOLI POP CUANDO QUIERES POR ESTO LA NIÑA SIEMPRE TANTO PARA REGULARSE CANDY PERREO PORQUE ESTA NOCHE ES PA QUE SE ROMPA EL SUELO DICE QUE NUNCA SE ENAMORA TENES FAMAS DE PROFESORA EN EL PERREO GRANADORA TENES FAMOS QUE NO SE DEMORA Y SABE QUE CARA PONER PA PERDORTE MALTRATÓ MALTRATÓ A LA BUENA MAL TRÁ 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 QUIERO QUE TE PEGUE POR DETÁ TRÁ ELA TRAISIONERA COMO YATRÁ EQUIGO A FANTAMAT A LO BADMÁN CUIDADOSITO UN TRA TRÁ 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 QUIERO QUE TE PEGUE POR DETÁ TRÁ ELA TRAISIONERA COMO YATRÁ EQUIGO A FANTAMAT A LO BADMÁN CUIDADOSITO UN TRA TRÁ TRÁ E-LA VA DE CASA ESE INDITO ALIMAN RA VIERLE RENCHAS SE RESon la pasión Si quieres ya lo vas a adoptar Pa' arriba, pa' abajo y de la Se va cuando está todo apartado Y va el mal otro día Ella está dura como Cardi El Cuba ya lo toma como Cardi El mundo es chocolate como Charlie De Karen pero no está como Barbie Y tiene un par de muertos en el cementerio A los hombres nunca lo toman en serio Y nada es lo que andan de misterio Aquí quito, bajo de paso, lo se jodió Fuma de la juca toda noche Este partido no se va a acabar Quiero un poco que evita voce Quieres a alguien que sepa combinar Tra, tra, quiero que te pegue por detrás Ella traiciona la comodidad Tra, esquiva, pantamá, lupá, man Cuidado si tú te atras Echa, a mi casa Ella, yo caso De mar de pa' que be one La nena Ta cancita Rompiando traí y bolas Gracias por ver el video.